¿Cuál es tu nombre? Carolina ¿El tuyo? Evaneja Bueno, ¿y por qué están saliendo ahora? Porque vamos a pasar un rato con amigos porque la gran mayoría están de vacaciones o tienen otros planes pero vamos a salir a almorzar y a pasar una linda tarde juntos ¿Y dónde son? Yo soy de Monte Grande y Iván es de Lomas y los otros dos chicos que faltan son de Adroé ¿Y cómo tienen planeado seguir el día? Vamos a almorzar acá y después nos vamos a caminar hasta la Veneciana a tomar un helado o un café y después nos vamos a la casa de un amigo ¿Cuáles son sus nombres? Las dos nos llamamos Alejandra así que no es muy difícil ¿Y por qué salen hoy chicas? Para festejar el día del amigo ¿Y qué van a hacer por Adén el resto del día? Bueno, ahora nos juntamos para almorzar y después yo con otras amigas voy también a cenar en una casa y hacer algo tranquilo y quizás salir por Lomas vemos cómo va a estar la noche ¿Y dónde son chicas? De acá, de Lomas y de Orquía ¿Cómo se llaman chicas? Yo me llamo Carolina Yo Candela Yo Lucía Bueno, ¿y por qué están saliendo chicas? Por el día del amigo Hoy es 20 de julio salimos por el día del amigo venimos a comer a las lomitas per tutti a pasar un día re lindo ¿Y cómo van a seguir el día? Vamos a ir a la casa de ella vamos a cocinar brownies y a pasar un lindo día a ver tarde y después Gracias.